Música Invito al señor académico doctor Juan Jorge Guamán Saavedra para hacer el elogio del académico doctor Percy Falcón Guadamur y a continuación presentar su trabajo de incorporación titulado Efecto de la ingesta de Pucenetia volubilis ligneo sachainchi sobre la lipidemia en adultos. Señor doctor Raúl Morales, otro presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alfonso Zabaleta, secretario bienal, doctor Alejandro Mujapur, vicepresidente. En primer lugar mi agradecimiento a la Academia por esta distinción que es muy honrosa para mi persona y para toda mi familia. Voy a tener el alto honor de presentar un elogio al doctor Percy Falcón Guadamur quien fuera distinguido profesor de la Facultad de Medicina una de las personas más prestigiosas que ha ocupado las aulas de esta facultad. Él fue miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina desde 1963 y falleció el 5 de enero del 2006 dejando un legado para su familia, la academia, la investigación, la epistemología y la patología. El doctor Percy Falcón nació en Coracora, Ayacucho, el 21 de octubre de 1925. Su niñez y adolescencia los vivió en contacto con la belleza y la naturaleza andina, lo que contribuyó en su formación y el cultivo del amor a la verdad y a la vida. En 1945 inició sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos obteniendo en 1954 el grado de bachiller con su tesis Revisión de la Técnica de West, Ellis y Scott para dosajes de uropexinógeno y obtuvo también su título profesional en la promoción Miguel Cervelli. De 1956 a 1958 hizo su residencia en patología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas con una beca de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. De 1958 a 1959 con una beca de la Fundación Fulbright realizó un fellowship en el Departamento de Epidemiología en la Duke University Carolina del Norte. Esta foto es un recuerdo de esa oportunidad. Más adelante, de 1967 al 68, con una beca del British Council, fue Visiting Professor and Research en el Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge. En julio de 1973 obtuvo su grado de doctor en Medicina por la Universidad Peruana Caetano de Heredia con su tesis Acción del Factor Cobra como inhibidor del complemento en la artritis experimental inducida por fibrina humana en conejos. Su labor docente la inició en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como asistente jefe de práctica en el Departamento de Genética y Reproducción del Instituto de Biología Andina de 1948 a 1953. En 1960 inició su labor docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y hasta 1992 fue profesor principal de patología, donde gracias a sus experiencias en el extranjero implementó un moderno curso y además propulsó la educación médica y la investigación. Ocupó varios cargos en la Universidad Nacional de Trujillo. Fue jefe del Departamento Académico de Patología de 1969, fue jefe del Departamento Académico de Medicina en este periodo, fue fundador y primer director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, fue primer director universitario de investigación, director asesor del Centro de Promoción Educativa. Desde 1992 fue profesor y mérito de patología de la Facultad de Medicina y de filosofía de la ciencia de la Escuela de Postgrado. Ha sido promotor de numerosos eventos científicos. Su labor asistencial la realizó en el Hospital Belén de Trujillo, un hospital que ya tiene varios siglos de existencia y ahí se desempeñó como jefe del Departamento de Patología desde 1960 a 1969. Aún más, él fue el que organizó el departamento, el laboratorio y siempre luchó porque tuviera un lugar muy importante en la vida del hospital. Fue elegido presidente del Consejo Regional del Colegio Médico en este periodo 76-77. Ha pertenecido a diversas sociedades científicas como la Asociación Peruana de Patólogos, la Asociación Peruana de Cancerología, la Asociación Peruana de Citología Esfoliativa, la Asociación Latinoamericana de Anatomía Patológica y la Asociación Latinoamericana de Citología Esfoliativa. Su amor a la investigación y su especialidad, que es patología, a la educación médica, de la cual fue gran propulsor, a la metodología de investigación y a la epistemología en particular, le llevó a tener numerosas publicaciones, 33 publicaciones, revistas nacionales e internacionales, 6 de ellas sobre epistemología. Ha publicado dos libros sobre metodología de la investigación y un capítulo sobre epistemología. Por su labor asistencial y académica, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, haber sido fellow de la Universidad de Cambridge, la distinción honorífica y medalla al mérito del Colegio Médico del Perú, reconocimiento institucional de la Facultad de Medicina, medalla de oro de la Municipalidad de Trujillo, distinción de primer grado Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro honorario de la Sociedad Peruana de Cancerología. Toda esa historia es muy conocida, la academia le hizo un homenaje cuando falleció, pero yo quería ahora finalmente resaltar lo que para mí es muy importante, que es su aspecto humano, su característica como persona, que muchas veces no le damos el valor suficiente. Y quisiera insistir en eso, por eso debo resaltar el aspecto humano, casado con Yolanda Lizarazo, su compañera de siempre, quien estuvo presente en todos sus actos, con quien compartió momentos entrañables y fue su apoyo en todo momento. Con ella formó un hermoso hogar y sus hijas son su mejor testimonio. Profesionales exitosos, dos de ellas son médicos. Permítame transcribir una palabra de un reportaje a su hija Yolanda, que fuera defensor del pueblo en Trujillo, y que es ahora la secretaria general del Consejo Metropolitano de Lima, y que me parece que no ha podido estar presente. Pero ella dijo, en ese reportaje dijo, tengo el mejor papá del mundo, de él heredé sus principios, su cultura y su sensibilidad. El coraje para defender lo suyo, sus raíces, la responsabilidad en lo que emprendemos. Al visitar su casa y su ambiente familiar, resumo finalmente los rasgos más importantes del Dr. Falcón. El amor a la verdad y a la perfección, que lo llevó a desarrollar el espíritu crítico necesario en la investigación y a fomentar la responsabilidad y la educación médica. Sus hijos, sus hijas son expresión de este amor a la verdad. El amor a la gente con menor recursos, promoviendo su salud. Él participó en actividades de la Liga del Cáncer en Trujillo. El amor a la expresión cultural de los pueblos. El amor al arte, a la música clásica. Tuve la oportunidad de estar en su domicilio y observar su colección de discos, de CD y de música clásica. Amor a la naturaleza y a la vida, que creo que nació de su profundo contacto con la naturaleza en sus primeros años, en su pueblo natal. Perseverancia, fortaleza y optimismo por llevar adelante sus metas, pese a las dificultades. El laboratorio del departamento de patología es una muestra de ese afán por sacar adelante a pesar de todas las dificultades. Es un ejemplo para todos. El profundo respeto a la mujer, fiel a su esposa y muy amoroso con sus tres hijas. Dios lo promió en ese sentido. El respeto a las creencias de los demás. Y su afán de estudiar siempre, como lo hizo hasta el final de sus días. He podido admirar una foto y en su lecho del dolor, con un libro en la mano, a los pocos días de fallecer. Eso es un ejemplo también para todos. La vida de un hombre se valora por sus obras, que son su legado más precioso. El doctor Percy Falcón tiene un lugar muy importante en la vida universitaria y profesional en la academia y en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.